Compartiendo con ustedes esto que es todas las voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Nos quedamos hasta la hora 12.30 compartiendo todos los temas de actualidad aquí en la radio. La temperatura a esta hora en San Rafael, vamos a ver si tenemos el registro actualizado. 14 grados hay décimas, en la humedad 54%, hay viento del sudoeste a 9 kilómetros en la hora y el cielo permanece nublado. Bueno, ya está con nosotros uno de nuestros invitados para esta mañana. Así es, la semana pasada, hace una semana, bueno, la corte decidió sobre el caso de Paula Toledo, bueno, una decisión mixta para uno de los imputados, ordenó que se haga inmediatamente el juicio, es decir, que rechazó la prescripción y para otros dos de los imputados, bueno, aceptó el pedido de prescripción de su abogada. Bueno, creo que todos en San Rafael conocen el caso de Paula Toledo, que fue violada y asesinada el 31 de octubre del 2003. Desde ese momento se viene reclamando justicia a su familia, y bueno, desde ese momento su abogado es Arturo Jury, a quien tenemos aquí en los estudios, y le agradecemos a Arturo que se haya acercado. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Bueno. Arturo, lo primero en mi caso que queremos saber es entender el fallo de la corte, porque dio para uno de los imputados sí y para otros no. Claro, la corte, respecto al recurso del imputado Graín, dice que es formalmente improcedente el recurso. ¿Qué significa eso? Que la resolución respecto a Graín no era definitiva. Para poder uno ir a la corte tiene que ser una resolución definitiva. Como Graín no plantea la prescripción, sino que plantea una nulidad, y en base a esa nulidad plantea la prescripción, la corte dice, no, la nulidad no es materia de recursos, se lo rechazamos formalmente. Y también rechaza la adhesión que hace Echegaray, los dos imputados Echegaray, a ese recurso de Graín, porque formalmente no es. Pero, respecto al recurso originario de los imputados Echegaray, la corte hace lugar entendiendo que se ha producido la prescripción porque la citación a juicio fue en el año 2005. Y dice que la ley 25.990, que es la que reforma el Código Penal, establece taxativamente las causas de prescripción. Y que la citación a juicio es un término único, que no puede ser repetido. El planteo nuestro es que citación a juicio y a acto equivalente, como dice la ley, significa que la constitución del nuevo tribunal, la fijación de fecha de debate, es lo mismo que citación a juicio y que por eso no se había producido la prescripción. El procurador de la corte aconseja rechazar el recurso, diciendo lo mismo. Es decir, que avala la postura de ustedes. Exactamente. Dice, la constitución del tribunal es un acto igual a citación a juicio. ¿Por qué es importantísimo esto para todos los casos, no solamente para este? Porque el tribunal de casación, cuando anula un fallo, anula el debate, no anula nunca la citación a juicio. Entonces, supongamos, anuló el debate, vamos de vuelta a debate. Anuló de vuelta, pero siempre quedó la citación a juicio primitiva y si las integraciones del tribunal no son equivalentes, se produce indefectiblemente la prescripción y la perjudicada, ¿quién es? La víctima. La corte de la nación tiene otra postura. La corte de la nación ya ha avalado que la citación a juicio y la fijación de fecha de debate es equivalente al acto técnico que se llama citación a juicio. Teniendo en cuenta eso, ¿se piensa o hay alguna posibilidad de hacer un reclamo a la corte nacional? Sí, ya estamos preparando, vamos a presentar dentro del término el recurso extraordinario, fundado en ese razonamiento que yo he dicho, y en caso que nos lo deniegue la corte de la provincia, vamos a ir en queja a la corte de la nación, para que lo trate el tema. Es decir que ustedes, basados en jurisprudencia de la corte de la nación, tienen esperanza de que compartan la postura jurídica de ustedes. Y no solamente de la corte de la nación, de las cámaras de casación penal. Hay antecedentes. Hay antecedentes. Suficiente. Porque si no, en todas las provincias se produciría esto. Sí. Y si no, planteamos recursos, planteamos recursos y no hay nunca justicia. Claro, es así. Es decir que ahora el caso de Paula Toledo, creo que va a ir por dos senderos diferentes. El juicio que se tiene que hacer prácticamente inmediatamente a Marco Graín. Sí, inmediatamente, dice la corte. Y la apelación para los otros. Claro, de respeto a los hermanos Echegaray. Bueno, ¿cómo? Hay que hacer un juicio partido. Y la corte dice que el juicio de Graín hay que empezarlo ya. Y el otro, la apelación a la corte de la nación nunca tiene efecto suspensivo, sino que produce efecto cuando sale el fallo allá. Así que, hasta ahora... Hay márgenes de tiempo. Claro, pero se separa. Se separa. Graín, recordemos, según lo que hay en el expediente, es la persona que habría ido a buscar a Paula Toledo a su casa y sería como el entregador. Sí, sí, sin duda. Recordemos un poco cómo fue el caso, cómo fue los hechos. Sí, es el que fue a buscar a Paula Toledo a su casa. Tendrá que dar alguna explicación, ¿no es cierto? Porque, como bien dice el fallo anterior de la corte, en este tipo de delitos de violencia sexual no se hacen a la vista de la gente, se hacen en forma secreta, ¿no es cierto? Y entonces, la prueba se debe analizar con esos indicios tan evidentes, porque si yo voy a buscar a una persona en la casa, bueno, sabré qué pasó con ella. Doctor, esta ha sido una causa, bueno, plagada de vicios, plagada de irregularidades, pérdida de pruebas que eran absolutamente determinantes, irrelevantes. Bueno, irregularidades de todo tipo. ¿Se ha pensado en accionar, digamos, legalmente contra la gente que intervino en todo eso de alguna manera? Existe un proceso penal que lo ordenó la corte en el fallo anterior, que se está tramitando Cáncer Rafael, para investigar la responsabilidad penal de todos los que han participado. Y se perdió algo últimamente, ¿no? El año pasado, otra vez, ¿no? No, hace más, hace más... Un par de años. Me parece que fue en el 2011 cuando íbamos a hacer el otro debate. Pero, grave es que se haya perdido. Sí. Que fíjense la importancia que tiene. El doctor, no me acuerdo ahora el apellido del... El especialista en genética, ¿no es cierto? En las pruebas de Mendoza, determinó una huella genética con una sola prenda que había, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa eso? Que si hubiéramos tenido todas las otras prendas, se podría haber logrado más. Porque, ¿qué pasó? Entre que se cometió el crimen y el tiempo de la investigación, Mendoza ya tuvo su propio laboratorio, ¿no es cierto? Se hacen todas esas pruebas, esas pericias de ADN. Antes se hacían acá. Antes se hacían en La Plata. Y aparte hay tecnología mucho más avanzada. Y lo más grave, que es grave es que se pierdan, pero lo más grave es que el juez responsable, que es el doctor Isidro Peña, que se le pierde a él la prueba porque es el presidente del tribunal, él tiene que cuidar la prueba, no ordena ninguna investigación. Es un delito. Y ya está jubilado. No sé, sé que acá no está más. Es un delito que se llama incumplimiento de los deberes de funcionar el público. Se pierde una prueba y se queda caer la otra. Pero eso se ordenó investigar la pérdida de pruebas, pero en el 2011 no ha pasado nada. No, no, el fallo de la corte ahora era en el 2017, es donde ordena la investigación de la pérdida de pruebas, de la actuación de todos en el proceso. ¿Y hay alguna, digamos, esperanza, expectativa en todo ese proceso? ¿Cómo lo ve usted? ¿En el proceso penal? No, en este proceso de investigación de todas estas irregularidades. Yo pienso que sí, que tiene que ver ahora, nosotros a lo que estamos abocados ahora es al tema del debate, porque la única reparación moral a la dignidad de la víctima, en este caso Nuri Ribota, ¿no es cierto? Es que haya justicia, se imagina. Pero hablando para concluir el tema de las irregularidades y de las pérdidas de pruebas, creo que la justicia de San Rafael como institución, creo que nada le haría mejor que encontrar los responsables de estas pérdidas de pruebas para limpiar un poco su imagen, porque este caso ha manchado muchísimo a la justicia local. Por supuesto, por supuesto, sería muy bueno, muy bueno, pero le vuelvo a decir, lo que dije del juez es una cosa gravísima. Sí, sí. Si el juez no cuida la prueba y encima no investiga por qué se perdió. Además que han sido... Y es el mismo, perdón, es el mismo juez que da la falta de acción, que esta prescripción que viene ahora es consecuencia de esa falta de acción, dos días antes del debate, una falta de respeto a la víctima gravísima. Y recordemos los errores de la instrucción primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Del doctor Talío, del juez de instrucción. Sí, 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 todos errores gravísimos. Por eso, han sido cosas prácticamente alevosas, ¿no? Claro, pero yo remarco en la figura del juez, ¿por qué? Porque si la sociedad no tiene un juez que cuide... No se puede confiar en el juez. Claro, el responsable del proceso penal es el juez, el juez en cada etapa, eso no se puede, digamos, delegar. Exacto. Es una responsabilidad fundamental. Bueno. ¿Cómo está Nuri actualmente? Y Nuri está con problemas de salud, pero está dispuesta a seguir luchando. En el día que nos enteramos me dio instrucciones de hacer el recurso extraordinario. Lo que es también una cosa positiva, que el procurador haya apoyado. La posición no está, ¿no entiendes? Porque ya tener ese respaldo de la fiscalía, porque también la fiscalía puede hacer el recurso extraordinario, ¿no es cierto? ¿Cómo ha cambiado la justicia? Obviamente acompañando también los cambios en la sociedad, ¿no? Pero este caso hoy sería un caso flagrante de violencia de género, se debería investigar bajo la perspectiva de género, y en este caso se le ha negado... No solamente se ha dado prioridad a la investigación por tratarse de un caso de violencia de género, sino todo lo contrario, se ha autocalizado totalmente los derechos de la víctima. Bueno, el procurador de la Corte dice eso en el dictamen, dice que aparte de que la asistación al juicio, la integración de tribunales es equivalente, dice también que hay que tomar el tratado de Belén porque este es un caso de violencia de género. Muy importante, muy importante, pero no entiendo, sinceramente no entiendo la posición ahora en este fallo, ¿por qué? Está toda la sociedad, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, el Papa Francisco cuando vino a Lima, convocó a todas las madres a luchar contra el feminicidio. O sea, está toda la sociedad detrás de todo esto y en este caso no se ha tenido en cuenta. Ahora, la pregunta fundamental es esta, Nuri Ribota hizo todos los recursos que ella tenía a su alcance, que la ley le da, en tiempo. ¿Qué tiene que hacer la víctima para obtener justicia? Claro. Porque ahora le dicen pasó el tiempo, pero ella no tiene ninguna culpa porque ella hizo los recursos y los debates en términos. Sí. ¿Eh? Y la cuestión acá pasa por el respeto a la víctima. Ya lo he dicho en otra oportunidad, los seres humanos no podemos evitar el crimen y la violación, desgraciadamente no podemos. Pero debemos respetar el dolor de las víctimas y el dolor de las víctimas no se respeta solo con palabras. Las palabras no sirven para nada. El dolor de las víctimas se respeta garantizándole un juicio justo. Exacto, en el proceder de la justicia. Exactamente, y en el caso de Paula Toledo no ha habido la oportunidad de la víctima de tener un juicio justo. Claro. Esa es la cuestión moral, me parece. Sí, me parece que... Hay de los jueces que no respeten el dolor de las víctimas. Es muy grave eso. Por eso comparto lo que decía Javier recién respecto de que bueno sería que pudiera avanzar todo este proceso de investigación en torno a las irregularidades para limpiar un poco el accionar de la justicia. Que realmente los culpables, los que fueron responsables de todas estas tropelías, por llamarlo de alguna manera, tengan su castigo. Sí, por supuesto. Como que sea un mensaje, acá no somos todos iguales, si alguno comete este tipo de irregularidades, se castiga, ¿no? Porque este tipo de fallos, como este último de la Corte, da la impresión que privilegian más estos recursos dilatorios que, como decía usted, el derecho de la víctima que ha estado siempre a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que son distintas alas de la Corte. Sí, sí, sí. O sea, la Corte del fallo anterior... Es muy distinta, ¿no? No es la misma Corte ETA. Que no pueden intervenir en el mismo. Claro, entendelo. Entonces, tampoco es bueno generalizar, ¿no es cierto? Porque el fallo del doctor Palermo y del doctor Adaro encuadra este caso en el Tratado de Belén y en la violencia de género. Este fallo no dice nada de esa cuestión. Hay que... Salvo el procurador, ¿no? El procurador, sí. Que es un poco el que les... Él mismo, con su argumento, les da el camino, les indica el camino a ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Ni siquiera analiza esa cuestión del fallo, ¿no? Es llamativo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, bueno, para sintetizar, esperaremos, habrá que esperar el recurso extraordinario y el inicio del juicio al imputado Gray, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre agradecer la ayuda del doctor Chávez en Mendoza, que todo el tema del recurso extraordinario y todo eso, él se encarga de controlar todo. Él es el que fue a la audiencia, a la lectura, a la sentencia, ¿no es cierto? Le agradecemos mucho. Me parece que lo último de mi parte, lo dejó un poco a usted helado el fallo, ¿no? Porque esperaban otra cosa. Y lo que me pasó a mí, que nos pasó a todos, ante el fallo anterior, nunca podíamos pensar, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, contra la impunidad el único camino que hay es seguir luchando. Seguro. Sí. Doctor Arturo Jury, le agradecemos habernos visitado. No, gracias a ustedes porque siempre, en las buenas y en las malas, nos han... se han ocupado de este caso. Muchísimas gracias. Nos vamos a compartir una nueva pausa. Enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5, sentimos lo mismo que vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5, FM Voz.